La Voz de San José, tierra, techo y trabajo. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Su luz está pasando por aquí, su luz está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Su amor está pasando por aquí, su amor está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. José San José, tierra, techo y trabajo.